El 27 de diciembre, a las 6 de la tarde te espera José Ángel Cordero con el resumen del año de Noticias 13. A las 7 de la noche el éxito taquillero de Perfect Game. A las 9 es el concierto de Beatles Sinfónico, un recorrido musical por el repertorio de una de las bandas más famosas de la música popular. Y a las 10 ellas, Mujeres en la Música, el tradicional especial del Banco Popular. Este año inspirado en las exponentes más importantes de nuestra música. Esta Navidad quédate con nosotros en el canal 13 Teleoro. La plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.